Por medio de una llamada al 911 de la Ciudad de México, reportan el incendio de un vehículo. En las videograbaciones se observa el arribo del vehículo referido y que enseguida el copiloto de este desciende y provoca el incendio. El responsable se retira del lugar y gracias al cerco de monitoreo implementado en el C2 Oriente, lo localizan. El X2, ahí en el parque, en el parque llegada de próximo a Victoria. El X2 trae una sudadera gris y trae gorra roja, trae una mariconera, tenis blancos. Ya se quitó la gorra el X2, ya se puso la capucha de la sudadera gris. Así como salió el X2 de chaleco blanco a la izquierda, así como estás a tu izquierda. El detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias.